Este lunes se confirmaron 13 fallecimientos más y 156 casos nuevos de este virus, con lo cual se alcanzó las cifras de 291 decesos y 3.650 personas contagiadas en Sonora. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Obregón se encuentra a tope al estar al 95% de capacidad de servicio debido al aceleramiento de los casos de coronavirus en Cajeme. Para los productores del Valle del Yaqui, el programa de soberanía alimentaria para el trigo harinero es un fracaso, ya que siguen sin aterrizar los apoyos. Los regidores de la Comisión de Seguridad reprocharon al secretario Francisco Cano Castro los altos niveles de violencia en Cajeme, exigieron resultados y no más fracasos. Cuando se hallaba dentro de su domicilio, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en la colonia Nuevo Amanecer. Con este crimen, Cajeme suma 16 ejecutados en junio. ¡Gracias! ¡Gracias!